Hola, sean bienvenidos a Oles Kitchen. El día de ahora les traigo un nuevo video, ojalá que les guste. Y el día de ahora vamos a hacer un desayuno Afganistán versión mexicana, que para eso voy a usar chorizo y chile serrano. Y bueno, ojalá que les guste nuestro video. Entonces lo primero que voy a hacer es pelar las papitas y picarlas en cuadritos. Ok, entonces ahora vamos a partir las papitas en cuadritos. En cuadritos pequeños. Mire, así los vamos a partir. Así más o menos. Ay, se me cae. Mire. Así es, ok. Entonces así lo hacemos con las tres papitas. Ok, entonces ahora vamos a picar igualmente la cebollita en cuadritos y después el chile serrano. Acuérdense que es un refaz afganistán, pero en versión mexicana, porque le estoy poniendo chorizo y chile serrano. Ok, entonces ahora vamos a picar el chile serrano en cuadritos también. Ok, entonces vamos a, el primer proceso es dorar el chorizo. Ok, se me olvidó, me adelanté poquito y le vamos a poner ya aceite, porque ya le vamos a poner las papitas. Tenga mucho cuidado porque el chorizo cuando tiene aceite salta mucho, mucho, mucho. Entonces ahora ya le vamos a poner las papitas para que se doren junto con el chorizo. Ok, mire, vamos a ver cómo está nuestra papa con chorizo. Mire, ya está. Yo digo que esta papita ya está. Déjenme la, la checo. Ya, ya, ya. Ok, después de esto, ya que ya la papa está bien sabrecita, le voy a poner la cebolla y el chile serrano que se doren junto con ella. Y la dejamos así un ratito más. Ok, mire, como ya tengo la cebolla, ya se cristalinizó la cebolla, se cristalizó. Ahora ya le voy a poner el tomate que tenemos así picadito. picadito, se lo vamos a poner y le voy a poner una cucharita de salsa de tomate. Una cucharita nada más, una cucharita. Ok. Le voy a poner poquita sal, acuérdense que la sal es al gusto. Y le voy a poner muy poquita pimienta. Ok, entonces lo revolvemos un ratito más. Y le vamos a poner, ay, huele bien bonito. Le vamos a poner poquito más aceite para, porque vamos a poner los huevitos. Y vamos a dejar que tenga aceitito para que los huevitos se, se cozan, se doren, se cocinen. Ok, vamos a checarla, miren, aquí está, muy bonito. Le voy a poner un choritititito de agua, nomás para que no sea tan, tan desplejo. Decejo. Ahora sí, es cuando le voy a poner los huevitos. Ok, ese es un huevito. Este es otro huevito. Ok. 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 Entonces ahora sí lo vamos a tapar y no vamos a dejar que se cozan los huevitos. Y le vamos a bajar a fuego lento. Mire, ya se nos están cociendo los huevitos. Ya se están cociendo. Ok. Como quedaron nuestro almuerzo, Afganistán, al estilo de Oli's Kitchen, versión mexicana. Qué rico, mire. Ay, eso ni lo quiero mover. Qué rico quedó. Déjame, pruebo. Déjame, pruebo porque está muy, muy caliente, pero aquí huele delicioso. Ay, señores, está riquísimo este desayuno. Está muy, muy delicioso, créanmelo. Que no le he hecho mentira. Está muy rico. A ver, vamos a ver la yemita. Mire, la yemita se coció bien bonito, mire. A mí me gusta así que está bien cocidita la yema. Ay, no, qué ricura. En verdad que se lo recomiendo. Por favor, no deje de ver nuestros videos. Suscríbase, comparta. Y en verdad no le miento, pero este breakfast, Afganistán, está muy delicioso. Así con chorizo y chile serrano, eh. En verdad que se lo recomiendo. Que tenga muy bonito día. Ay, me quemo porque la papa está bien caliente, pero... Ay, está delicioso. En verdad que tenga muy bonito día. Dios le pague. Y cuídese mucho. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.